El Consejo Nacional de Laicos de Venezuela ha preparado para la próxima fiesta de la Santísima Virgen del Carmen, el 16 de julio, una jornada nacional de oración con el rezo del Santo Rosario. Este Santo Rosario nos permitirá recorrer un hermoso camino, un rosario muy especial, que iremos rezando a través de los misterios dolorosos, gozosos, luminosos y gloriosos. Por nuestras redes sociales podrán encontrar toda la información. Invitamos a todos los venezolanos a que se unen en oración por la libertad y el encuentro de los venezolanos. Gracias por ver el video.